Música Bendecida tarde para todos, gracias, gracias Señor por reunirnos en este momento en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias a ustedes por estar allí sintonizando la 101.7 FM y la 95.7. Nosotros desde Casa de Oración continuamos en oración. Hoy en el cuarto día de la novena a San José, iniciamos esta novena dándole gracias a Dios, a ese gran y amado Jesús que se encuentra en estos momentos aquí en el Sagrario. Él, en su presencia real y divina para todos nosotros. Y desde aquí estamos iniciando esta santa novena. Qué alegría nos da poder hacer esta novena junto a los pies del Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable. Por donde quiera que lo veamos es ejemplo a seguir. Fue un excelente esposo, un padre excepcional, un hombre trabajador, valiente, obediente y con un corazón siempre dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Qué hermoso es pensar que él también fue elegido por Dios para que todo se cumpliera, para que Cristo pusiera este mundo, para que él llegara a este mundo, para que él estuviera en el seno de una familia llena de amor y que se convirtiera en el salvador de la humanidad, de toda la humanidad. Gracias te damos, San José, gran patriarca San José. Sabemos que para ti no hay casos imposibles. Por eso estamos aquí, en casa de oración, realizando esta gran novena en este año de San José. Iniciamos entonces, en este cuarto día, diciendo todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, patriarca y protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra, la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. Cuarto día. Oh, benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado de la pena que le causó la profecía de Simeón, mostrándole el innumerable coro de los santos, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas la gracia de ser de aquellos para quienes tú sirves, no de ruina, sino de resurrección, y que correspondamos fielmente a tu gracia, para que vayamos a tu gloria. Amén. Con esta santa novena, gran patriarca San José, tú, que dices que para ti no hay nada imposible, queremos encomendar la salud y la paz mundial. Queremos que con tu santo manto, San José, cubras a tantos enfermos, a tantas personas deprimidas y angustiadas. Danos la fe y la esperanza de tu amado Hijo Jesús, de tu Hijo adoptivo Jesús. Míranos tú también con piedad y con misericordia, y arrópanos con tu sagrado manto a todos los que estamos aquí en casa de oración, y a cada uno de los que nos ha venido siguiendo en hasta este cuarto día de tu santa novena. Amén. Oración final para todos los días. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y te suplico que me alcances a mí y a todos los que estamos aquí y a todos los oyentes que nos siguen en esta novena, que preservado yo de toda impureza, que sirvamos siempre castísimamente con alba limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía y todas las almas que en estos momentos están partiendo al encuentro de tu amado Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rebeca con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública cerca de treinta años. Hijo, según se pensaba de José, San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh, Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh, Dios, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José, escrita por el Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicios desde el cielo, fortísimo libertador nuestro. y en que estar con tu poder y nieblas. Y con nuestro tiempo y gracias al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Amén y Amén. Ave María Purísima Sin pecado ni ni tan concebida En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José ruega por nosotros. Muchísimas gracias por estar allí en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Gracias por acompañarnos en la novena a ese gran patriarca San José, al cual le pedimos que nos siga cobijando bajo su manto sagrado. Feliz y bendecida noche para todos. Amén.